Este es el programa número 1150 de Simplemente Corrientes, que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales y es mucho lo que tenemos para compartir durante los próximos 60 minutos. En la primera nota conversamos con la doctora Graciela Fresno, es titular de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Se reunieron en Corrientes y esto nos dijo. Vamos a empezar a hablar en Corrientes, vamos a hablar de todos los temas que habitualmente nos preocupan al sector hotelero gastronómico. Estamos para iniciar la última regional del año acá en el NEA, en la sede de la Asociación de Corrientes. Y vamos a tratar los temas que todos los días nos preocupan a los hoteleros y gastronómicos. ¿Qué son cuáles? La parte positiva, la parte laboral, los temas que tienen que ver con la competencia desleal y la informalidad, la capacitación que también es muy importante, los derechos intelectuales y problemas después regionales que cada una de las personas que están sentadas acá van a ir incorporando. Pero en grandes rasgos son esos. ¿Cuál es la situación del NEA? Bueno, la situación prácticamente comparte muchas cosas con el resto del país, ¿no es cierto? Y más allá de algunas cuestiones muy particulares que pueden hacer a su clima o a su geografía o a su posicionamiento, la realidad es que viene sufriendo lo que sufrimos todos en todo el país. Eso es lo que nos hace aglutinarnos y también trabajar en conjunto, ¿no? Padecemos el tema de la presión impositiva, padecemos el tema de los temas laborales y padecemos la competencia desleal que es muy importante. Si bien lo ideal es que trabajen todo el año, vienen los meses de diciembre, enero y febrero, que seguramente es el fuerte para ustedes. ¿Cómo se están preparando? Sí es cierto que trabajamos todo el año y sí es cierto que dependiendo de las regiones del país hay momentos en el año que son sus temporadas altas. Para eso trabajan también durante todo el año. Así que trabajamos tratando de no aumentar demasiado los precios, tratando de acompañar mínimamente la inflación y tratando de competir con los destinos internacionales que también se llevan a los argentinos que nos gusta viajar y pasar las vacaciones en el exterior. Así que trabajamos para posicionarnos, trabajamos para producir, para promocionarnos y trabajamos controlándonos entre nosotros mismos para que le demos un buen servicio al cliente, al turista y en un precio razonable. ¿Me pido una reflexión final a manera de síntesis de esta nota? Bueno, en definitiva, para nosotros, para FEGRA, desde FEGRA, este tipo de reuniones son muy importantes porque nos permiten a nosotros, a los nacionales, tomar contacto con cada una de las regiones y ver su problemática y llevarlo luego para poder trabajar con ellos y resolverlas. Buena estadía en corriente. Muchas gracias, muy amable.